Iniciamos con nuestra agenda cultural para esta semana porque el lunes 26 de septiembre inician las historietas Villa Coronilla en el centro del martadero a las 18 y 30 horas, el cómic como forma de arte y expresión. Por otro lado, hasta este 28 de septiembre, el espacio del centro Simón y Patiño presenta la exposición de Enmienda de Glenda Zapata. Pero atentos porque también hasta el 30 de septiembre se viene Constelaciones, puntos de fuga en la Alianza Francesa desde las 19 horas. Este 27 de septiembre desde las 7 de la noche tendremos Tamden, mesas de conversación. Por otro lado, este 28 tendremos El Pato Salvaje, drama comedia apto para todo público en el Teatro Achá desde las 5 y media. Y no olviden que también hasta el 30 de septiembre es la exposición de Las Memorias, 25 años del Premio Nacional del Teatro Peter Travesí en el Teatro Achá desde las 3 de la tarde. Estas son nuestras sugerencias para este inicio de semana.